Contembo Fue lo que traje Juro un activate pa' que la nota no se baje Lo de yo no es película, es un cortometraje Llegan los que le aplican de este lado del peaje Contembo Oh, ella me piden, yo lo traje Juzga que hay party, party Dembo Oh, ella me piden, yo lo traje Juzga que hay party, party Pa' que bailen dembo, sudor Dembo, sudor, dembo, sudor Eh, pa' que bailen dembo, sudor Dembo, sudor, dembo, sudor Eh Una nota eterna que no se me quita Estamos reventando hasta en la casecita Le pasamos a cien a los malos Corritas quieren controlar llegando de visita Hagan saludos que en el machuqueo La estamos aplicando Los petroleros, Edward Flow, el guerrero El Capone la pone pa' Orlando Eso le llega asegurao Su puti mis penes pelao' Wow, que junte desgraciao' Esa canina me ha dejao' secao' Báilalo' pero guachao' Que con un kilo tamo' liquidao' Ustedes nevera' nosotros O estufa' cocinando lo que lo tiene troteao' Un treinta y ocho' niquelao' Es mi muchacho' mandao' Condones pa' cuero, bala pa' los tigueres Tamón desacatao' Dembo en Dembo Oh, ella me piden Yo lo traje Juzga' que hay pare, pare Dembo Oh, ella me piden Yo lo traje Juzga' que hay pare, pare Ey, pa' que bailen Dembo Sudol, Dembo Sudol, Dembo Sudol, ey Pa' que bailen Dembo Sudol, Dembo Sudol, Dembo Sudol, ey Llegan los desahocos Tamo' fundio' del coco Las chantys se me apechan Nama' desde que la choco Nos fuimos esta mañana Aquí todo el mundo a sota' loco Y con un flow del kilo Que te frisa' los mocos Hoy prendimo' la esquina Mira a la vecina Hasta ella ta' buscándote la medicina Tenemos la grasa que a ella le fascina Que tú no das nota Y lo mío ta' purina Échale rombo a la juca Tráeme una maluca Que no te ma' el cuco Y que me entregue la cuca Pide lo que quiera Que es lo que no te hace buca Ahorita se resuelve Vamos a ver si tú machucas Condembo Fue lo que traje Jurrón, atívate pa' que la nota no se baje Lo de yo no es película Es un cortometraje Llegan los que le aplican De este lado del peaje Condembo Oh, ella me piden Yo lo traje Juzga' que hay pare, pare Para que bailen Dembo Oh, ella me piden Yo lo traje Juzga' que hay pare, pare Y pa' que bailen Dembo Shuttle Dembo Shuttle Demmo Shuttle Dembo Yeah Yeah Yo soy el flow Willy y tú estés de rapero Y mi te alcanto una aka Caraca El while flow produciendo Dímelo a Duarte al flow Willy tú estés Alex Capo Los petroleros, los maros films, los hurones, el guerrero a terror, dímelo Brian, BQ crea fama, el beat flow produciendo, EFB Music, Manuel mi sangre, dímelo de ayer, Lolo J, la vereta, el joker, la mella del perla negra, todo frío, traficando música, de bono pa' la vega, y de la vega pa'l mundo, más claro de ahí, si opaca.